En Barcelona, la costa no perdona, amor por la familia, estamos en la zona En Barcelona, la costa no perdona, amor por la familia, estamos en la zona Libertad pa' los míos, eso es lo primero, no somos mis chavales, no son de postureo De esos santa claus, pero cargo mi trineo, entrego regalo pa' su fariseo Niño pilla taco, vete pa' la roca, en los barrios bajos, siempre buena ropa No somos de empate, tampoco de derrota, salgo perdiendo, te robo la colpa Solo tranquilo, tranquilo, desde bien pequeño, siempre calladito, mucho pa' su narco Chile DJ En Barcelona, la costa no perdona, amor por la familia, estamos en la zona En Barcelona, la costa no perdona, amor por la familia, estamos en la zona Chile DJ Chile DJ En Barcelona, 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 la costa no perdona, Barcelona, 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 estamos en la zona No somos pasados y seguimos pa'lante, me tapo la cara, me pongo los guantes Ya no mira atrás, hemos sufriado bastante, hay salud y techo, que es lo importante Salgo por las noches y en la casa me rezan, yo no creo en Dios, yo solo creo en la zona Chile DJ Chile DJ En Barcelona, 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 con la familia, estamos en la zona Muñoz Ui, 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 hui, esto en la zona, perro, mi rehenes, pasando por la Barceloneta 0-3, sucitamos pre, cabrón, libertad pa' la familia 1-8-1-9-9-20-20, respeta al que respeta Nuestra envidia no se mide por lo que tenemos, sino por quién somos Rico con tener a mi familia sana, 5-0-5-A Si quieres problemas, ¿por qué nos matamos? Si quieres trajente, también la tenemos Niño te da susto por un par de gramos Estos piscienitos nos conocemos Si quieres problemas, ¿por qué nos matamos? Si quieres trajente, también la tenemos Niño te da susto por un par de gramos Estos piscienitos nos conocemos